Con la participación de directivos y profesionales de todas las enseñanzas educativas de la provincia, la reunión tiene como interés renovar y optimizar el plan estratégico de la Dirección General de Educación en la provincia, un escenario donde, además, se trazan nuevas estrategias para elevar la calidad de la labor educativa en el contexto actual. El espacio del Seminario Provincial de Preparación para el curso 2024-2025 viene a resumir el balance de los resultados que hemos alcanzado en el presente curso escolar. Y a partir de esos resultados, pues nosotros podemos determinar las dificultades que hemos tenido, las potencialidades, los logros, lo que nos falta por hacer. Y el seminario, precisamente, nos permite trazar las acciones, tomar las decisiones y las medidas pertinentes para elevar los resultados en el curso escolar venidero. El encuentro sesionará en cuatro comisiones, donde se abordarán las metas e indicadores, objetivos y procesos a trabajar en el próximo curso escolar, así como la labor preventiva, el trabajo político-ideológico y la formación pedagógica desde la universidad, incluyendo la labor que se realiza en escuelas para la continuidad de estudios. Otros temas relacionados con la ciencia, la innovación y la tecnología también serán debatidos. El seminario también nos actualiza con temas relacionados con la profesionalización de los claustros en cada una de las instituciones educativas, con la calidad del proceso docente educativo, los indicadores de eficiencia a lograr en cada una de las instituciones educativas, y así elevar, por supuesto, la formación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Este es un espacio de preparación, es un espacio de superación y de líneas de trabajo concretas a desarrollar en cada una de las aulas de nuestras escuelas. Para la segunda jornada de la reunión, se espera la visita de varios directivos del Ministerio de Educación. Será un espacio de aprendizaje, donde cada profesional socializará experiencias en aras de perfeccionar el próximo curso escolar. David Alejandro Piz Arce, Notisur.